El que está viviendo esta noche aquí en New Exotic, ¿cómo se siente el recibimiento en esta nueva empresa? Estamos contentos, felices que New Exotic está haciendo su debut en compañía de la empresa AAA Lucha Libre, que es la casa de nosotros, la casa que nos está viendo crecer y la que nos está dando oportunidad día a día. Estamos contentos y felices de estar aquí en el gimnasio Juan de la Barrera con un lleno impresionante. Marquita, bueno, al mencionar ese nombre, pues viene grandes recuerdos en la lucha libre. ¿Qué se siente llevar ese nombre pero en mini? No, es una máscara que pesa, o sea, no nada más decir, me voy a poner la máscara y ya soy la parquita, ¿no? Con todo respeto, hay muchos clones, hay personas que se ponen la máscara y dicen, ya soy la parquita, pero no, realmente es un hombre que pesa por dar una máscara de una persona que luchó 25 años para servirle a la gente y se fue como él merecía, con el respeto de la gente y por supuesto aquí estamos presentes con este personaje que vamos a llevarlo hasta donde sea, con tal de quedar bien con el señor Jesús Escubos a la parca. Así es, y como bien lo comentas, hay muchos clones, hay parcas por doquier en cualquier arena. ¿Cómo podemos identificar a la afición? ¿Cómo puede identificar eso? Bueno, pues desde un principio eso es lo que el señor, este, o la parca fue diseñando día a día. Por supuesto, ahorita no traigo, traigo esta máscara, honor a él precisamente, una máscara emblemática, pero pues fuimos trabajando y fuimos pensando en meterle filitos, en irle haciendo unas pequeñas modificaciones para la que la gente se diera cuenta dónde está la parquita original y dónde está la que él dejó autorizado. Adiós, pues bueno, pues gracias por estos pequeños minutos y un mensaje para toda la afición. Oh, pues muchas gracias, Dios los bendiga. Estamos a gusto de haber regresado de una pandemia que nos pegó a nivel mundial, pero ya estamos de vuelta con la gente. Señores, aquí está la parquita y hay parquita para rato. Gracias.